El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal del GAULA de la Policía del Valle del Cauca, en coordinación con la Fiscalía Novena Especializada de Tuluá, hicieron efectivas varias capturas por orden judicial en diferentes partes del país por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. Seis capturas que realiza el GAULA Valle, en coordinación con la Fiscalía Novena Especializada, son seis personas dedicadas al tema de la extorsión, de la extorsión carcelaria, en las cuales se manejaban de dos cárceles principalmente en nuestro país, de la cárcel de Picaleña en Ibagué y de la cárcel de La Picota en Bogotá. Son seis personas capturadas por orden judicial por el delito de concierto para delinquir y extorsión agravada. Estas personas, y según la información que tenemos, extorsionaban con la modalidad tío-tía y suplantación de autoridad a comerciantes y personas de común del centro y norte del Valle del Cauca. Estas personas intimidaban a ciudadanos de varias regiones del país, especialmente comerciantes. También en el municipio de Tuluá hay varias denuncias de personas víctimas de estos presuntos delincuentes. Habían recogido alrededor de 500 millones ya producto de estas extorsiones y la idea es que se sigan coordinando operaciones estructurales tendientes a evitar ese flagelo desde las cárceles. Tenemos en el centro del Valle, tenemos 32 denuncias, se resolvieron 26 de esas 32 denuncias, hay otras que se vienen trabajando y la idea es que en el transcurso de los próximos meses se dé otro golpe frente a esta modalidad carcelaria frente a la extorsión. Las extorsiones se realizaban a través de llamadas telefónicas bajo la modalidad conocida como tío-tía y suplantación de autoridad que realizaban internos desde las diferentes cárceles del país. De ahí el papel fundamental que cumple el INPEC para la ejecución de estos operativos. Sí, de aquí hay que resaltar lo que mencionaba ahorita. Primero que todo, las 12 imputaciones, que es fundamental para que estas personas que están en las cárceles, pues sea un delito más. A los delitos que ya están pagando al interior de las cárceles.